hola hola qué tal queridos amigos que están a través de rh digital internacional como les estábamos diciendo temprano y vamos a hacer una donación de de tilapias acá en el río de santa maría justo ahorita venimos llegando a lo que ese río voy a acompañar de mailing aquí de candy y de niña chunguita hay que aquí andamos a bañar a bañar dice a bañar vamos a ir a pescar también verdad que sí así que vaya aquí va mailing si mira ahí van son 400 y 400 en esta otra bolsa así que vamos a ir avanzando porque nos van a morir los pescaditos desde santa maría un sultán en salvador para el mundo somos rh digital internacional no vayan a pensar de que se van maltratando ahí los pescaditos verdad sino que en el lugar donde nos hicieron la donación de tilapias nos dijeron de que los pescaditos hay en esa bolsa aguantan hasta 7 horas así que ahorita pues todavía una hora llevan apenas en esa bolsa si les le hay que aclarar de que 400 alevines alevines o sea pescaditos alevines porque están en crecimiento este fueron donadas por el ministerio y 400 fueron compradas entonces ahorita son 800 unidades y el año pasado casi aproximadamente creo que en marzo fue que hicimos el primer la primera liberación y fueron 200 y hoy esta vez 800 alevines o pescaditos así es y tenemos comentarios de hoy ribera dice saludos desde houston texas amigos de rh digital dice saluditos saluditos tenemos a ribera ribera dice hola saludos qué tal por dónde anda ahorita andamos aquí en el en el río de santa maría que vamos a hacer la liberación verdad de unos alevines dice ahí ligia amabel martínez saludos les lia a mi prima anna perla dice vaya tía así me gusta que salga también a la a la sobrina dice ahí anna perla perla que está viendo este vídeo así que gracias a todas las personas que están pendientes de nuestras transmisiones y quiero también verdad que nos digan que cómo estamos en cuanto a la señal porque aquí puede puede ser de que nosotros estemos haciendo buena transmisión pero ustedes tan tal vez lo pueden ver borroso así que ahorita vamos a seguir ya bueno ya llegamos a rios y se julio álvarez ciertas sangrías catedral así que dice ciertas sangrías catedral catino siri apacheta en realidad julio álvarez saber explicando un poquito más porque nos quedamos en la luna pero necesitamos un poquito más de datos y algo no salió bien en la escritura me llega dice ahí ribera ribera eso es todo ribera ribera bienvenido bienvenido y tenemos más comentarios dice de aquí desde las piscinas de moncagua vienen llevados pescados dice claro no pero estas 800 a ver leslie si podemos darle una explicación este a las personas exactamente de qué se trata por qué razón nosotros hacemos esto y la idea que es de este río no la idea es de que pues los pescaditos o los no no se puede decir chimbolito sino que estos pescaditos que nosotros traemos la idea es de que se puedan reproducir ya que vienen aquí entre mezclados entre hembra y macho verdad bisexuales y así nos dijeron de que nosotros solo les estamos pasando la información ustedes otro dato que no nos estuvieron comentando ahí es de que estos alevines que nosotros venimos a donar acá arriba de santamaría nada en contra la corriente exacto también otro otra cosa curiosa que nos dijeron es de que estos pescaditos se desarrollan más rápido acá en el río que en un estanque donde ellos los tienen aquí se tardan tres meses y allá en los estanques se tardan cuatro meses y medio exactamente leslie este lo que es los alevines como se les menciona ahorita de parte del ministerio que es donde fuimos ahorita en el área de santa cruz por río que es el departamento de acuicultura que es donde hicieron la donación de 400 más 400 que nosotros adquirimos para seguir que cada año nosotros antes de las lluvias poder este hacer que el río se mantenga con pescados y todo eso así es pero no sé si hay comentarios antes de hacer el siguiente tenemos comentarios de ana perla dice saludos primas tanjocoro morazán fuerte abrazo a la distancia dice el hija mabel me invitan a camarones dice ok si es los próximos que vamos a tener más adelante sí y tenemos más comentarios dice javier orlando llanes saludos desde texas buen gesto soltar tilapia dice muchas gracias muchas gracias tenemos a otra vez a el hija mabel martínez un abrazo inmenso prima ana perla perla y josé meluna dice hola bendiciones dice así es así es entonces ahorita lo que les quería comentar es de que les pedimos por favor como rh digital internacional que cada año estamos haciendo esto les pedimos que cuiden también porque en tres meses este río va a tener pescados para poder consumir tal vez no desarrollen su tamaño normal que desarrollan con mucha comida que es lo que se les da a ellos cuando son acuarios o son lugares estanques donde se crían verdad pero eso nos hace a nosotros de que de que de que podemos asegurarles que en tres meses han crecido lo suficiente más de eso si las dejan en dos meses según la información que tenemos ellos se reproducen entonces ellas mismas se van a encargar de que el río tenga pescado suficiente lógicamente en temporada de lluvia pues se van a ir pues avanzando hacia río abajo pero tenemos la ventaja de que podemos obtener dentro de tres meses antes de las lluvias pescado de buen tamaño verdad entonces ahorita vamos a proceder este es en la entrada que si no me equivoco como le llama aquí les lee el rebalse porque ahí está bien está muy sucio correcto entonces vamos a escoger esta área ahorita que es acá para poderlas poner a la vida muchachas en la orilla no más ahí para que les quiere que les puede dar un acercamiento como se ve por la parte baja acércate lo más posible para que puedan ver no lo va tan mucho esperamos ahí están ese es el minuto vienen vienen todos sí a ver ahora me vamos a tratar de acercarnos un poquito ahí está son cuatrocientas en esta bolsa y cuatrocientas en aquella otra bolsa que trae mail si ustedes se preguntarán y por qué se ven tan poquitos lo que pasa es de que uno viene ya va algo más más grandes y otras vienen bien chiquititas apenas se ven las pringuitas hay en el agua dice gris gris ramírez saludos desde anamoros dice anamoros y hay que cuidar nuestro río ya no parece río que era antes y sigue esa gran bolsa candy dice lily la reinaga es que con eso lily hace ejercicio hace ejercicio para los que apenas se van conectando estamos en el río de santamaría en la parte de arriba que estoy enfocando es donde están los nacimientos y ustedes quieren ver cómo este río era antes seco seco y estamos hablando allá por hace antes de la pandemia exactamente esto estaba seco pero gracias a que venimos a tratar de averiguar comenzó de alguna manera no nuestro canal sino que dios se encargó de que este río y sea abundante en agua abundante en pececitos que hacemos nosotros agregar una raza o un tipo de tilapia que se va a reproducir y va a crecer a tamaños de 67 libras esa es la ventaja entonces a ver quiero ver chicas así más de cerca aquí están para que vean hay de buen tamaño y vamos a liberarlo despacio porque nos hicieron ver de que tiene que ir despacio por la temperatura ponlo candy en el que comiencen a sentir la temperatura porque según lo que nos estaban comentando estos pescados se mantienen a una temperatura de 32 grados de 30 a 32 grados y el agua ahorita se siente con una temperatura aproximada a los 28 entonces tenemos que ellos se vayan aclimatando y sintiendo de que no se nos vayan a morir porque son 800 unidades 800 alevines que se van a arreglar en este río y río abajo van a seguir su recorrido dice lila lila rey naga y esa gran bolsa candy jajaja dice lila rey naga dice de dónde llevan los pescados ok buena pregunta haga las preguntas que quieran interactúen con nosotros este es santa cruz por río santa cruz por río si sale más fácil pero este despacio porque espérame candy porque si le sacamos el aire ahorita cuen que trae aire ahorita comprimido adentro ya saliendo es que tienen que ir dentro del agua porque se nos van a morir verdad entonces ahorita espérame tantito porque estamos interactuando con todas las personas que están conectadas porque tenemos ya prácticamente unas dos horas más antes de que pierdan oxígeno entonces ahorita esta es una parte de la que nosotros como canal rh digital y todo el elenco que el staff que tenemos acá que es candy tenemos a leslie enriquez la chunguita que esta vez ella tiene una tarrabia la compró la vez pasada verdad no pero nos estaba comentando usted este chunguita de abajo que es lo que hay ahí abajo pescado grande dice donde que altura alguien en la posa del puente para abajo del puente de la litoral cierto ok según nos comentaba ella y ahí hay pescado grande ya por alguna razón ahí se han ido acumular algunos de los que soltamos la vez pasada en ese lugar nosotros siempre esperamos mientras tenga vida el canal continuar con esto este es el segundo año que hacemos si se fijan la vez pasada fueron 200 unidades y esas doscientos alevines que pusimos como dice la señora chinguita ya por chunguita por donde vive ella y chunguita chunguita así nuestra nuestra súper estrella entonces como dice ella está a la altura del puente de la litoral que está en úsula perdón santa maría estamos hablando de que allí exactamente ya hay unidades grandes por alguna razón hemos podido ver algunos vídeos que han subido que hay hasta con atarraya ahorita les voy a hacer una panorámica antes de la liberación estoy aclarando y comentando y voy a contestar preguntas si ustedes tienen preguntas aquí chunguita levi candy y nuestra querida y adorada futura quinceañera de este domingo mail in verdad anda con nosotros también rapidito vino porque ella dice que esto nunca había visto o qué dice usted mail in nunca haya visto no esa cosa tilapias tilapias son tilapias dice carito y el cortés no digan ya los van a ir a agarrar exactamente por favor les encargamos tan pequeñita pero tan pequeñita pero si la dejan crecer dentro de dos meses dos meses para que se reproduzcan y tres meses para que tengan un consumo de entre cinco a siete libras andarán estas tilapias entonces y la ventaja que tenemos es que venimos en una etapa de seca de que no hay lluvias entonces el agua es abundante el agua es natural totalmente limpia nacimientos naturales y ahorita lo estamos haciendo con de todo corazón nosotros y lo seguiremos haciendo y por favor ayúdenos no quiero comentarles también de que el señor alcalde lanzó un comunicado el día de ayer a ver dice el ir la reinaga chunga pero los vaya a agarrar allá abajo dice las tilapias ya le decomis de la tarraga ya decomisada dice jose guzmán hola chicos perfecto me gusta que comenten me gustan que interactúen con nosotros que nos dan comentarios y los que se acuerdan de este lugar miren este es como le dicen chica de este lugar el rebalse el rebalse aquí hacia el fondo no entramos porque si podemos hacerlo pero sabemos que la señal es muy mal ahí para entrar entonces pero también este un poco peligroso pero también ese rebalse era de los terrenos en no sé si todavía a esta altura son de los infantos y porque antes eran terrenos de infantos y que era donde venía a todo mundo a cortar algodón después pasó a la caña de azúcar y así estamos ahorita los cambios que han habido con el tiempo en el tiempo verdad entonces ahorita este rebalse a exactamente aquí es donde vamos a liberar 800 alevines o sea 800 tilapias bisexuales considerar bisexuales porque ellas se reproducen o sea que estas 800 pueden hacer si el pueblo de santa maría lo cuida y protege ocho mil no es mentira no estoy exagerando eso por lo que nos dijeron los ingenieros en santa cruz por río ellos están pues ayudándonos como le digo donaron cuatro a cuatrocientos y cuatrocientos que compramos hay que por favor limpiemos nuestro río y como iba a comentarles que el señor alcalde tiene una meta ahorita creo que lanzó un comunicado de que piensan limpiar los ríos y pidió ayuda pidió ayuda para que todos se apersonen aquí que traten de hacer algo para que este río siga siendo precioso porque le digo es hermoso nuestro río la verdad hace cuatro años antes de la pandemia parecía que esto ya era historia pero hoy no dice gris ramírez dice saludos prima de parte de dorita saludos chunga bendiciones para todos ustedes ahí está chungueta nuestra súper estrella pero bien volviendo al tema entonces por favor también apoyen al señor alcalde para que este río pueda tener este limpieza pueda tener cuido apóyennos nosotros como canal para que los pececitos o los alevines que ahorita vamos a soltar tengan vida y puedan disfrutar así como les comentaba a la compañera acá este de que ellos tienen su tendencia es a subir río arriba de esto que vamos a soltar entonces para que se vayan lejos va a estar bien difícil ahora que si bien una creciente en tal vez en tres cuatro meses ya van a estar grandes yo pienso que ahí ya van a poder disfrutar de ellos ahí sí buso pero pero le lee pero si usted le confiscó la atarraya a chunguita que va a pasar usted se va a venir a pescar no se vale sí ya se terminó los dedos terminó los dedos en octubre cuando ya comienza será las últimas crecientes todo el pescado entonces va a haber que poner a todo el mundo con atarrayas allá abajo porque también el año pasado hubieron chacalines camarones todo eso entonces ya se le quiere ir aquí la bolsa la señorita candy está viva entonces también eso pensamos más adelante soltar también porque si hay chacalines camarones acá unos que son 100% naturales más los que nosotros soltamos el año pasado y pensamos soltar este año también antes entonces ahorita procedemos prácticamente si no hay más comentarios chicas saber los comentarios de ustedes que están conectados para que vean la liberación vamos a ir primero con la primera bolsa y suavemente como les dije despacio vayan vayan soltando lo candy hacia este costado para que no vayamos a perder ninguna y que ya se logren a ver permíteme candy vamos a tratar de ver cuando comienzan a salir ellas solas a ver ok ahí también bien cristalina el agua ahora sí despacito porque no se parece ser que pueden causar daño al cambio de clima según lo que nos dijeron ok ahí comienzan ya ahí van ahí van como que no quieren contra la corriente correcto quedaron todavía no hay muchas ahí todavía a ver ahí van aquí van las primeras 400 alevines como se le dice o tilapias ahí está correcto tal como dijeron ahora que vean que si hay una bien pequeñitas otras que están ahí a ver sacan la chica antes que se muera rápido rápido que agarren agua para que no se nos vayan a morir porque si son 800 es un montón de pescado que va a haber dentro de dos tres meses lógicamente pues también depende de su alimentación verdad que van a lograr obtener no quieren ir se les gusta la bolsa el oxígeno que tenían ahí pero ya se fueron esa es la primera bolsa no quedó ni una verdad candy a ver ahora seguimos con la siguiente liberación que estamos haciendo a ver vamos otra vez despacito de espera mexicano un poquito dejemos que se van a ir aclimatando las otras porque mira no sé si alcanzan a ver amigos ahí se ven que comienzan a interactuar con los pecesitos que hay naturales de aquí del río entonces nosotros darle un tiempecito cuál fue la primera bolsa que obtuvimos allá era la que se fue o esa esa es la que fue la primera ok porque hay una que ya tiene más horas de que se fue embolsada con el oxígeno entonces vamos a tratar de ir soltando despacio este a ver vamos entonces candy y vamos a ver para que vean todos que comienzan a salir ahí está ahí está comienzan comienzan son 400 unidades 400 alevines 400 futuras tilapias que van a alimentarse de este río precioso que tenemos la razón que lo hacemos en este lugar porque abundante agua corre y está toda la población aledaña de aquí de santa maría a pesar de que a ver a ver ahí también miren miren ya grande eso va a ser pero riquísimo fritas cocinadas pero déjenlas crecer déjenlas crecer por favor permitan de que el hábitat de ellas se acomode y a la vez comiencen ellas a vivir y a interactuar junto con los chimbolos para que miren qué bonito mira cómo la mira se está aclimatando con el agua porque está heladita ellos tienen que estar a unas 30 32 grados de temperatura y ahorita y se ven se ven como que son tigres tipo mira las tilapias bonitas ni se quiere aquí me está haciendo y no se quiere y se quiere quedar contigo yo creo que vienen bien mancitas hasta se pueden dejar agarrar pero ahorita no diga eso no diga eso porque no 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 agarrar digo yo pero tienen que traer a ver cuál cuál hoy tú no hay no ya no la logré ver pero como sea si observan amigos mira ahí van a contar como les dijimos están tratando de subir ahí está están tratando de subir no quieren este dejarse llevar por el agua el agua es bien natural bien cristalina y eso hace que ellos busquen interactuar a ver en ese en esa esquina de la piedra ahí están todos ahí están ahí están buscando lo que es la piedra verdad y como la cueva ahí es una de las razones por las que cuando vienen las grandes tormentas se cubren allí y se logran salvar entonces como ven amigos ahorita a todos los que estado conectados rh digital internacional está haciendo este esfuerzo verdad desde santa cruz por ríos se han traído con junto con las chicas que nos acompañaron para tratar de traer esto dice quiero leer algo aquí oscar reyes dice saludos amigos chulada de río por dios y hombre esto es lo más bello que puede tener santa maría lucy bran dice a todos los destructores por favor no les vayan a agarrar y es cierto miren algo que les quiero comentar es que lo he dicho miles de veces hemos hecho tantos documentales tantos reportajes tantas tomas aéreas y tantas vídeos que hemos sacado de este precioso río que después de que estaba muerto muerto ustedes váyanse a un vídeo cuando recién inició este canal y van a ver que no no había agua nada cero era tierra era hojas y comenzamos gracias a un compañero seguidor que él era esposero de aquí del área este muchacho nos ayudó abrimos algunos agujeros y surgió agua de ahí es que tomamos la decisión nosotros de hacer y darle un poquito de seguimiento a la vez de que hoy el señor alcalde pues también está está incorporando y va a tratar de mantenerlo limpio y está haciendo en ese comunicado lo menciono porque yo vi el comunicado que lanzó en su página de la alcaldía y es muy bueno buenísimo entonces ojalá primero dios que las dejen son 800 unidades que pueden ser 8000 y les digo no se van a ir de aquí que lleguen desde este lugar que es donde está el rebalse que estamos ahorita ubicados les aseguro de que vamos a tener mucho pescado y vamos a tirar también chacalines camarones de agua dulce andamos en busca de eso andamos correcto andamos ahorita para ver dónde podemos encontrar chacalines de agua dulce correcto ya lo hicimos el año pasado que lo encontramos allá buscando abajo de del puente lempa verdad los encontramos no nos dieron sin oxígeno y no se nos murió la mitad y la mitad sobrevivió exactamente pero eso nos da la posibilidad que podemos encontrarla estamos buscando un tanquecito de oxígeno para poder traer los que estén con vida pero si usted viene y es curioso y quiere divertirse en el río busque busque que vaya vaya no pues si puede soltarlo no lo suéltelo no lo déjelo pues que siga prosperando no pero si están nuestro río está con vida la ventaja que tenemos en santa maría que vuelvo a repetir es a ver voy a dejar aquí las muchachas que expliquen de nuestros tres lugares que tenemos a ver el río el mustang río de la constancia río de santa maría río de santa maría correcto usted sabía eso chunguita de esos tres ríos que existen que santa maría es el único en usulután santa maría tres ríos aunque el río de a ver candy la vamos a hacer hablar también a candy el río que está en el mustang que nos puede decir de ese río de poquita agua no es como esto bueno escasez de agua de pescados pero tiene pescaditos tiene una zona porque ya en la zona de las flores al mustang si hay ya bajando el puente de la vida ya no hay a ver mail in usted que vive cerquita de ese lugar que sabe o que nos puede decir de lo que usted sabe cualquier cosa hay pocos pescaditos pero no sé cómo y el agua acaba no mucho antes de llegar al puente exactamente ahí te vas a bañar mail y rica el agua ya también ya puede disfrutar de esa cosa no pero si está corriendo poquito no más que hay un área donde se detiene pero ha vuelto a surgir es lo bueno dice ana perla perla dice felicitar a todo el estado por esa hermosa iniciativa a ver a ver ahorita leslie usted que se siente ser parte de esto no la verdad que se siente bastante bonito porque sabemos de que estamos colaborando en cuanto para hacer que el río siga prosperando también hacerle el llamado a todas las personas que a lo mejor viven cerca de río y pues que se una a la petición que les hizo el alcalde para que puedan venir a hacer la limpieza respectiva a lo que se rió para que así quede mucho mejor el agua pueda prosperar y puedan tener un lugar donde usted pueda venir a disfrutar de estas ricas aguas naturales correcto a ver quiero hacer un acercamiento y vamos a dejar este unos 30 segundos muchachos para que puedan nuestros seguidores suscriptores los que nos están viendo el sonido del agua cuando está corriendo este sonido es muy bello muy bello ver correr el agua y hoy que gracias pues a la donación que tuvimos de 400 y 400 que compramos el río y trae 800 alevines o sea tilapias tilapias verdad candy no pues sí que lo cuidemos como dice leslie porque tenemos la esperanza como dice el señor alcalde que si limpiamos este río va a ser más abundante para que disfrutemos todo el río dice lily la reinaga si en ese río se crió la carlita lástima que ya no se acuerda a ver carlita a ver a ver dice lily la reinaga hermoso me relaja ese sonido a mí claro quién no va a relajar y más siendo de su pueblo este río esta agua natural 100% que aquí arriba está en el lugar donde nosotros iniciamos la primera vez que hubo perforación de nuestra parte y eso allí había en la bandera hoy hay agua vayan viajen a nuestros vídeos y van a ver los famosos pocitos correcto dice ana perla perla orgullosa de ti hija porque sé que disfrutas de la naturaleza y te amo por dios ay dios so cute so cute me ando quejando pero aquí anda si aquí anda pero como ven aquí está la meilín y esto que me tiene que estar preparando porque el domingo tiene un pachango un día que ellas entonces la fiesta está por venir pero aquí anda en el río mire aquí anda también mojándose los pies y como les digo aquí esa es la ventaja mire que está además del sonido del agua tenemos también cristalina ahí les voy a enseñar pues no está muy de aquellas pero ahorita no se ven donde están los pescaditos porque ahorita se andan divirtiendo a ver a ver a dónde están esperando a ver 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 oh si ahí está correcto ahí está se están escondiendo porque se están aclimatando a lo que es el río a el agua a la temperatura porque como les dije ellos están siendo cultivados criados más bien dicho criados a una temperatura de 30 a 32 grados y ahorita sintieron el pequeño cambio pero les encanta yo siento de que estamos haciendo algo por el hábitat de este lugar verdad chicas gracias que más podemos decir que más que más que más que más a ver eso exacto exacto por favor y también hay que unirlo si usted viene al río pues si traje su basurita pues llévesela también y si se puede bajar ajena llévesela hacerle la invitación que se haga como dijo el alcalde una campaña de limpieza para poder mejorar lo que es el río y pueda hacer más abundante el agua y para que usted también hay personas que les gusta venir a disfrutar del río que dicen mira hay una posada donde pulamos vamos mira que acaban de ser la posa pero no colaboramos en cuanto es mantener limpio río así que esa es la invitación que nosotros como RH digital internacional le hacemos que pues seamos un poquito más limpios y colaboremos en cuanto a mantener nuestro río bastante saludable dice lisbeth méndez qué precioso río felicidades dios los bendiga dice la reinada candy dice un saludo para lily la reinada saludos humana ah mira ya son jaime arieta jaime arieta salud desde atlanta dice jaime ver un saludo porque hoy que estábamos en el puente lempa no alcancé a leer su se nos fue pero ya lo agarramos ya lo agarramos saludo jaime bienvenido con nosotros aquí estamos mira este yo sé que a ti eres una de las personas que quieres tanto de este pueblo que yo creo que también está muy contento de que estamos haciendo lo que es este a ver déjame ver qué está haciendo allá la niña mira anda buscando pescados allá es chunguita que anda haciendo hay pescaditos también ya se están subiendo para ahí mire con que se escondan está bien que crezcan de 5 o 7 libras perfecto para que vean que nuestra súper estrella chunguita anda ahorita buscando a ver si agarra chacalines y agarra pescados pero bien jaime como decía yo sé que quieres mucho mucho a tu pueblo quieres mucho nuestra naturaleza nuestro pueblo con tres ríos nadie lo tiene ningún pueblo de todos usulután tiene tres ríos que yo sepa excepto que alguien me logre corregir y este no sólo tenemos tres ríos nacen en santa maría nacen no vienen de santa helena están naciendo aquí de arriba así como para abajo está la parte panorámica del lado de abajo y también lo que es donde nace agua también es el a dónde el rebalse correcto lotería como que está compitiendo y de dónde viene esta es la parte panorámica de la parte de arriba perfecto dice jaime arieta excelente trabajo muchachos los felicito gracias gracias como dijo otra vez a ver a ver aquí se le quiere en el canal muchísimo a usted y a todos los que están conectados y van a conectarse después los queremos muchísimo en verdad son miembros y parte de este humilde canal porque cuando anda de genio de aquellas mejor la mandamos para la casa verdad para que no venga porque aquí queremos darle mucho mucho amor verdad y nuestro humilde canal verdad este canal como todos saben haciendo una reseña y aprovechando es un canal como chicas a ver vemos que somos nosotros en este canal a ver candy comencemos por ti que eres la que más no 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 a inspirarte a ver a ver trate porque usted ya no no a ver así a ver a ver casi tres meses cuánto tiene usted estar acá dos meses y yo le quiero poner otro ya ve ahora y hoy sus experiencias en dos meses para todos de su conocimiento candy es nuestra editora también además de editora también anda con nosotros acá cuando ellas ingresaron todas se le dijo quieren trabajar acá quieren andar con nosotros de la a la z imagina a la z y entrada hay salida no hay así mire ya que andan bien contenta pero cuando quiere usted pero cuando usted quiere quedarse se queda verdad y mire bien a gusto es lo bueno que no están forzadas y mail in a vaya a ver a ver a ver ok está en línea también arturo martínez dice irán y arevalo saludos a ver a irán y arevalo saludos chicas a ver y aquí mail in pues mail in se no se ve contenta no vas a cumplir año ya mañana 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 es su propio cumpleaños ajá y el domingo los 15 años entonces yo creo que todo va bien verdad todo salude a todos los padrinos que le ayudaron y le están ayudando padrinos de la fiesta verdad ha de ver algunos acá conectados bueno si un placer saludarlos y ay no es un placer saludarlos y muchas gracias por que me ayudaron exacto verdad que fácil verdad esperemos que llegue el domingo va a estar el domingo el domingo luego que pero le pedimos que haga un le pedimos que haga un tiktok ahí si es experta pero ahorita mira delicadita la niña y que se nos hizo la super estrés mire le voy a hacer una toma porque ella no perdona los pescaditos que no trajo la atarraya sino chunguita los pescados que están allá dicen el puente y en ese rebalse que está ahí o borbollón o que está ahí usted se encarga con su atarraya no no o no no le gusta muy peligroso no va a pescar ahí va a otro lugar va a esperar tres meses para tratar de nuevo no le gusta el pescado de río pero bien lo va a agarrar y tiene atarraya no sabe por qué no no sé porque yo lo llevo para mi barril vaya dicen aquí que no les ve el traje de baño jaime tienes que irte en la transmisión de las pilas en morazán en arambala tienes que irte donde también anduvimos chicas en moncagua moncagua no hombre ahí te la perdiste mira mira cuántos hay como 20 y a ver si los logro capturar a ver ahí están todavía se están familiarizando los pescaditos mira aquí están mis papas si es que no es que para ella para ellas acuérdate que un estanque donde están con temperaturas y no sabemos cómo están automáticamente estamos hablando de que ellas se están aclimatando cierto bien curioso que todos se metieron buscando aquí pero van para arriba no pero todos van para arriba y están queriendo cubrir todo el río van para abajo pero cuando dice toditos toditos será que 800 podrán quedar ahí unos 200 o 100 se vienen para ahí los demás los demás ahorita van investigando para abajo donde haciendo amigos y como acuérdate que ellos estaban haciendo criados en un estanque o sea un agua que literalmente no se movía pasaba en un solo lugar entonces esta si tiene más fuerza entonces sienten la presión y están ahorita acomodando el año pasado creo que fue como en marzo a finales o mediados de marzo que nosotros hicimos nuestra primera liberación a inicios a inicios y hoy lo hicimos un poco antes para que así este en tres meses pues poder tener la oportunidad que este río tan hermoso que tenemos santa maría tenga suficientes pescaditos los camarones y chacalines vienen posteriormente pero de nuevo la petición a todos cuidemos nuestro río limpiémoslos y por favor dejen que crezcan los pescaditos ya llegará su día que ya dentro de tres meses verdad tres meses exacto eso es lo bonito de la naturaleza y el lindo paisaje que los invitamos cuando los que no son de acá de santa maría que no son guacaleros como rh digital internacional los invitamos a que es un bonito momento como para venirse a relajar venirse a caminar andar entre este montón de piedras que la naturaleza hace en los ríos y caminar río bajo es muy bonito muy relajante y en cualquier lugar como estas pocitas ahí donde está meilín y la señora chunguita pueden relajarse y bañarse al natural mire está pura belleza tenemos acá nosotros pero eso es lo bueno a ver déjeme que le me le acerco para que diga algo porque si no no le vamos a escuchar a ver si a ver qué dijo le vamos a coser tempisque y le vamos a llevar tempisque o va a haber tempisque es la temporada no aquí arriba están o a este o este palo es de tempisque a ver porque lo que soy yo no conozco este palo es de tempisque este que tiene la semilla ok ¿qué es eso? tempisque tempisque ¿es para que? para con celos con celos con dulce endulzado a ver porque si estoy viendo ahorita el tempisque a ver vamos a hacer un zoom ahí a ver vamos a poner quietecito para acercarnos donde está ese pedazo de madera allí están los tempisques a ver aquí están ahí están para los que pudieron disfrutar del tempisque es bien rico el tempisque se hace ¿qué? en miel ¿verdad? de atado de dulce de dulce entonces este miren señores nuestra naturaleza en todo su esplendor hoy en esta temporada tenemos marañones tenemos mangos tenemos jocotes tenemos tempisque ¿qué más tenemos en esta temporada de frutas ahorita? mango marañones marañones ya dije mango marañones jocotes caimitos caimitos y ahora a que mamá llevar mire a que mamá llevar mire de chunguita mientras estábamos esperando a que nos dieran los los caimitos no las tilapias las tilapias las tilapias ¿qué pasó? nos fuimos a robar caimitos y hasta le cayó uno en la cabeza jajaja ahí está y por el mismo palo dijo no ¿qué estás haciendo? todavía no pero estaban ricos los caimitos y estaban buenos ahí andan ahí en la móvil en el RH móvil ahí andan unos tres pero sí fue gracioso lástima que no estábamos transmitiendo ahí porque verde que andaba corte y corte y de repente sopa que cae ahí está un caimitazo le cayó te compone ¿cómo ves chunguita? en mi casa están unos palitos de verde y del moradito de verde que fuimos a comer ahora nosotros nos falta todavía el moradito entonces nos va a invitar chunguita ¿quieren a alguien que baje? lo de la refri lo de la refri hay unos en la refri o de veras usted los compró entonces sí me espera un banquete me espera un banquete dice jose mejilla dice y no se van a bañar dice no es que ahorita hay 800 unidades de tilapia que se han lanzado se han liberado uno se bañe en esta agua en esta agua eso está rico verdad chunguita demasiado demasiado mas así como está del ladito y con este viento pero en la transmisión que hicimos allá en arambala morazán en las pilas cual agua prefiere esta o la de arambala esta no la de arambala o la de las cuevas las dos miren y tenemos comentarios dice wendy y amilet vecina candy dice se acuerda cuando íbamos todos los del barrio a rio dice comprábamos charamuscas y tortillitas y íbamos a disfrutar y a contar chistes y anécdotas a ver yo la veo voy a enfocarla porque hay tantas anécdotas y bien callada quítese la máscara para que se le crea porque no 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 agarrar coronavirus a ver todo el barrio lástima que la mayoría se fueron y los que quedamos pues trabajamos y pues no se puede y también fíjense que nos salíamos a las 6 de la tarde todos los del barrio se poníamos a no le quitan la inspiración por favor que candy está hablando ahorita no y después del río pues estaba más chiquito yo no me acuerdo mucho si no se acuerda mucho si me acuerdo para y oiga pero el río es famoso también porque cuando la mamá lleva el río le llevaba una mantilla y allí la acostaba ahhh es verdad niña esperanza mi papi también yo se acuerda bueno la niña esperanza va pero lo que yo me acuerdo este allá en los tiempos de cromañón no de que cuando uno venía al río era por venir a ver las chicas también a poco no venían siguiéndola a todas ustedes cuando bajaban yo estaba chiquita o estaba chiquita yo estaba de 10 años y yo ni había nacido cuando estaba en mi dice Wendy Yamilet dice si a jugar que bonito dice y Wendy Yamilet dice Candy se enojaba cuando perdía ah no no eso ya ya no ya es cierto nosotros como canal si ya lo comprobamos estamos de acuerdo pero pero sabe que está cambiando bastante no me he enojado en el canal cuando Candy llegó este ya cuando comenzó acá adiós estrés oiga que dice yo le digo yo no me he enojado en el canal ella tampoco ah no entonces hay muchas mentiras acá no crean entonces no ya le vi que si es el que llega si si no mire llego ofreciéndole pan a las 7 de la mañana el pan y café no este es cierto al menos yo me acuerdo de que todo mundo los muchachos y veníamos y de estos árboles era de venir a poner un lazo había vejuco y a tirarnos al agua pero ahora vaya a tirar a ver si no queda enterrado en la tierra el zungano lo conoce el zungano yo si lo conozco claro a ver también está el zungano ahorita en mi casa hay hay zungano ahorita pero me cayó una en la cabeza una vez si a ver meilín meilín que frutas hay ahorita en tu casa un garrobo un garrobo un garrobo un garrobo a donde está para garrobo este nos escapó si porque aquí a Candy le encantan los garrobos yo no se porque mango 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 marañones zapote a ver no le quitan la inspiración pues con zapotes y zunganos y zungano dice Ana Perla Perla dice Lili te recuerdas cuando nos llevan del kinder al rio y compartimos nuestros refrigerios ayyyy saben que aquí y en vivo y a todos colores están saliendo los trapitos al sol bueno como pueden ver aquí las muchachas le están comentando lo que es chunguita meilín este lo que es el el y candy están comentando pues que hay muchos tipos de frutas de la temporada para todo lo que hemos mencionado yo sé que a muchos se les antoja y quisieran estar acá además de venir con su fruta venir a disfrutar de este hermoso paisaje que tenemos en el río esta es la parte que va hacia parte baja yendo hacia la litoral estamos ubicados en la bajada que viene de la escuela miguel guevara exactamente la calle que viene miguel guevara estamos ubicados y aquí exactamente para los que se acuerdan en los viejos tiempos está el rebalse el rebalse que es uno de los emblemas de este río que también hay nacimientos allá en lo profundo es como una una cuadra prácticamente en la profundidad que está y en los nacimientos que miren ese montón de agua que está bajando en estas áreas aquí a chunguita para usted pregunta verdad que en estos lugares que además de garrobos que más tenemos culebra culebra y saben que algo que he visto así como vaya por el mustang en el río que está allá es la jardinita que tiene mail in en su casa no verdad hoy yo me acuerdo que eso no existía mucho antes no existía mucho antes entonces sí hay que ahorita también en lo que estamos transmitiendo ahorita en vivo para ustedes les hacemos ver esto porque son detalles verdad que se nos pasan por alto dice jose ramírez dice me le da saludo a niña chunguita que pegue tiene usted niña chunguita que pegue como le hace a ver pase le algo a estas chicas algo de esos encantos usar falda no es mira 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 y que no la han visto como como en la transmisión que hicimos allá en abajo de tierra blanca cuando vimos allí que dijo este aquí dice que sabroso no como que le dijo aquí sabroso no si no si ahorita corre peligro que no la vayan a quitar no la vayan a quitar a la niña chunguita por sus encantos que están diciendo dice cuando ya milet que hay zapitos también hay varios no sé que ahorita ya va a comenzar a sacar la caja de lustre aquí la niña chunguita si no es que la niña chunguita está muy feliz con nosotros eso es lo bueno está muy contenta de andar con nosotros va chunguita que nos puede contar a ustedes nosotros aquí a nosotros o los que nos están viendo de sus experiencias vividas en lo que es en el río porque yo viví la experiencia de estos lados yo iba a cortar algodón lo primero era sembrar la la matita a desfijar después del desfijo que ya iba ya grande la mata desfijar es que la máscara y no me está la inspiración hombre bueno ya cuando estaba grande la mata ya íbamos a picudiar el gusano picudiar picudiar sí aprendan aprendan ok no a picarear no ella no es de esos tiempos verdad que nunca jamás a ver para todos nuestros seguidores suscriptores lo que nos están viendo piense de que haber chicas déjenme contar algo aquí que la niña chunguita trabaja con nosotros las 24 horas verdad son las 8 o 9 de la noche y nosotros la dejamos y ella cruza el río en la noche cierto verdad y lógicamente ella va con una lámpara en la frente otra por allá en otro lado y con el teléfono bien alumbrado y en todas las veces que ella ha estado en diferentes antes y después pero no de así porque van a ver que es un iphone 12 y van a ver que es un iphone 12 o van a ver que es un galaxy android de los meros chingones dice jose guzmán hola a todas dice a todos salgado martínez dice ni a chunguita es muy amigable donde quiera que una la encontrábamos lo hablaba y chismeaba muy linda ella buena para chisme usted no 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 corrección corre si estamos si estamos noche ya ya el camarógrafo está leyendo mal ya está leyendo mal si no ya si necesito los lentes también lo que dice salgado martínez caramba ya se me movió rápido dice dice a ver aquí se necesitan los lentes dice y es una chunguita dice es muy amigable conoce quiera donde quiera que uno le encuentre habla y yo la veo todos los días en la escuela y yo la veo todos los días en la escuela dice y los niños la quieren sí 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 ahorita la subo la subo dice es el iphone normal dice marisalinas que dice el iphone 11 dice el equipo la ahí anda todo el equipo cargando ahorita si hay ahorita porque ahorita dijo ella voy a presumir dice algún día dice con rh va a tener un iphone 11 dice un android dice jose guzmán dice yo ya conozco ahí se pasa chévere dice pero lo que quería llegar ni a chunguita verdad que nunca la han asustado verdad no nunca nunca yo pasaba a las 11 y media de la noche ese frío y 6 y media de la noche 11 y media no 11 11 y media a ver siga siga 11 y media y yo gracias a dios y mi padre celestial de que nunca me han asustado mejor yo eso mejor eso eso asustó o si es cierto nos contó que iba en lo oscuro y de repente yo tropel de gente corriendo quienes eran quién sabe no sé quiénes eran pero que si iban corriendo se oyó que sí que no era la frontera de allá de méxico eeuu pues no iba a decir ilegales casi casi por ahí se oía el tropel de gente o salió la siguanaba el cipitillo y todos corriendo y de chunguita viene ahí vámonos si no aunque no lo crean señores o señoras también si es cierto ella en la noche anda con nosotros trabajando y esta señora iba con sus lamparitas de unas lamparitas candido que sea pero ella no se queda estas chicas a ver dejen les pregunto ustedes harían eso verdad que no meilín tú también sí ni se atreve porque meilín hay un de la vez humildemente todavía no hay energía pero ella tiene aunque sea candil verdad eso es lo bueno que somos bien humildes acá bien humildes tiene candil también verdad que sí todos tenemos candil ya o la vela no luego luego no le gusta a ver chicas a ubíquense hoy si ya podemos porque nos hicimos a un ladito estar poniendo la pared porque iban unas personas pero yo creo que quieren ver el paisaje también este las personas que nos están viendo para que vean que la naturaleza es muy bonita dice jose guzmán dice feliz cumpleaños a la chava por sus 15 años hola gracias a ver chava dice bueno ya mi le dice es verdad que salía la cigüenaba y el cipillo y es verdad gracias gracias y es verdad que al día es que dicen dicen hay un vecino de nosotros que sí espérame hay otra que está bien movido esto dice dice marisalina dice la niña chunguita es abuela de la respuesta en este momento hay un silencio total ahorita para la respuesta se quedó congelada no también ok dice bob y rivera que si a mí me salió la cigüenaba en ese río a ver ahora candi no vamos a ver si no quiere salir a escuchar de una vez que sale y que casualmente la vez bien seguido ahora no es que hoy los espantos yo creo que salieron corriendo somos nosotros que somos nosotros que hacemos la cigüenaba y todo verdad que sí y como dice bob y rivera dice yo vivía y dice o sea hoy bob y rivera pues en justos allá texas ahorita está haciendo su vida pero él no olvida y a través de nuestro canal se mantiene constantemente viéndonos y divirtiéndose cuando tiene tiempo porque todos los que nos siguen y todo lo que están con nosotros cuando tienen tiempo después de esto no increíble increíblemente muchas personas se van conectando y recibimos son muchos mensajes muchos comentarios y mil disculpas a los que no podemos este leerles porque en verdad está bastante movida la página ahorita y para los que apenas se van conectando que vinimos a hacer chicas a ver que también risueñas el día de hoy y está bailando hasta el camarógrafo es lo más triste a ver ahora para las personas que se van conectando venimos a liberar 800 alevines 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 que son convertidas en tilapia pronto alevines les dicen a nivel yo creo profesional allá en santa cruz por río donde las fuimos a las 400 unidades que nos regalaron donaron y las 400 que compramos el año pasado fueron 200 ahora imagínense 800 y como son se reproducen dentro de dos meses cuántas va a tener este río esperemos y más de las personas va a tener exactamente pero también que lo están viendo comparten el vídeo para que la gente sepa lo que andamos haciendo y que cuiden las tilapias que es lo que tienen que hacer leslie no venir a pescarlos no miren que les den tiempo no que les den tiempo ahorita según la información que nos brindaron a nosotros en el lugar donde nos donaron los alevines nos dijeron de que son tres meses así a lo natural que ellos se pueden desarrollar bien y en el estanque donde ellos los están como crean criando por así decirlo se tardan cuatro meses y medio así que no más esperan de tres meses para que lo tengan a agarrar a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver después les pedimos les suplicamos que por favor este traten de ver si nos acompaña acabo de ver algo ya mira no sé si podemos hacer un zoom desde acá a ver en aquel ave que está ya mira tiene algo en su boca lo acaba de agarrar un pescado algo así lo acaba mira mira vaya a ver a ver vamos a tratar antes de leer a salgado martínez no se ve no se ve hasta ya si 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 no es un búho creo que es un búho pato no es un búho es un búho a ver a ver no es un búho es un pero ahí está lo vi que se tiró al agua así como cazan y se levó no se ve no se ve no se alcanza a ver y se lo está comiendo se lo está comiendo no sabe que pienso que uno de los pescados que acabamos los más grandes porque se ve grande el que acaba de agarrar si mira se lo está comiendo donde usted allá está en aquella rama no sé allí tiene que estar pero el zoom no alcanza a llegar hasta allá tendríamos que ir a ver no porque se va a espantar no no pero ahí está ve si ahí está pero no se logra ver bien no lo alcanza a ver pero ya no ya se lo tragó por lo que se ve si dice salgado martínez esos son como eco porque yo vivo a la orilla del río y se escucha la risa de las personas que estuvieron lavando el día se escucha que pescan también dice exactamente casi siempre saben que muchachos cuando también yo salía ahí en la noche cualquier árbol se transformaba en figura como dice en el día y noche se siente así en el día y noche se siente así en el día y noche se siente así que son eco porque nosotros 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 ajá a ver miren 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 qué bonito yo soy la que más ando más a orillas de los de los ríos de los ríos a ver una pausa José Díaz dice hola buenas tardes los estoy viendo desde Irving Irving si no me equivoco es Texas saludos hasta aquí saludos a todo el equipo a todos el equipo ok Irving José Díaz José Díaz saludos a José Díaz a ver chunguita continúe continúe porque no quiero fíjate que bien se escucha la voz cuando uno estaba gritando le agulando uuuh se oí en el otro lado uuuh en el día 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 vos andabas pescando con otra aquel día allá va no no es que en esos días nos había abandonado chunguita por eso pero ya hoy que está con nosotros ya no nos quiere llevar andaba de infiel si se ha fijado de que hoy no nos ha querido llevar tiene hasta raya y no nos lleva a pescar yo lo voy a llevar a pescar ok pero ya dentro de tres meses no no ya en estos días ya no en estos días bueno porque como que fecha yo no sé cuándo se va a ir pero si vamos a ir a pescar pero también este nos va a hacer conserva de de mechudo conserva de jocote de pan de bala con dulce de atado no no porque esta es la temporada de la conserva no conserva de que a ver de mango de jocote de jocote de jocote de coco plátano nadie conoce la torreja nadie conoce solo usted quizás explíquenos la torreja a ver me invitaron y si son famosas es pan de barra medio poleada y como si es mañada el dulce de de atado de atado y eso es bien rica caray se la voy a buscar y va a ver no no claro nos va a hacer entonces nos va a conseguir y nos da también de la barra tostadito que es tostadito pero fíjese de que ahorita que acabo de ver y que no lo logramos captar ahí va de nuevo mire ahí anda ese es un búho o algo ahí ya sabemos que hay un depredador de pescaditos y como ahorita a ver cuál de los que trajimos ya cayó ya hay 909 ya hay 800 no 799 799 sí porque algunas de las que liberamos tienen buen tamaño a ver ahí viene a la cámara a la cámara a la cámara ahí está la torreja o sea que no son empanadas no ok bueno bueno para aclarar para que vean que estas chicas andan en todo no hay gado de yuca parece verdad chunguita sí ok perfecto ahí está miren animadas estas chicas pero yo creo de que a ver si logramos ver a ver alguien que observe a ver si están todavía las ahí están en una esquina para ver para dar el final allí después de despedirnos con las chicas de RH que hoy nos acompañan en este día y que estamos sumamente contentos porque hubo la gran liberación de 800 unidades que creo que hay 999 porque vimos aquí 700 oh 799 y la que se va a comer más al rato porque yo creo que 798 ya la si correcto ya la hizo no se ven verdad ah no aquí lavándose está candy mira le prestaron le prestaron parece pato cua 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 ahí está mira ya va a quedar lisiada ok dice wendy y amilet dice torrejas ya las encontraste ya ve que si a ver vamos a ver si las capturamos si hay torrejas ustedes ganan de fino que nos conocen cual de fino nomás que nos inviten a ver si es cierto oh a ver vamos a ver vamos a ver aquí nuestra mira qué bonito se ve eso a ver a ver dónde están fíjate que van como 100 ahí mira le voy a hacer más así para que se vean por favor no ahí están ahí ya quedaron ahí ya quedaron se quedaron ahí a ver a ver silencio por favor porque ahí estamos viendo que se aclimataron ya mira ahí va hoy sí hoy sí las agarré muy bien fácil van unas 50 ahí ahorita mira se están aclimatando totalmente en el río nuestro río de Santa María amigos guacaleros nosotros transmitimos desde Santa María Usulután El Salvador para el mundo nuestro canal RH Digital Internacional ahorita vamos a ver ok para que tengan y puedan hacer una captura les dejo así esta toma mire porque ahorita qué hora son chicas a ver para que los horarios 425 hora del Salvador ya comienza a caer el sol y nosotros aquí estamos ya dando fin a esta transmisión el cual a ver y según yo eran las dos según es que cuando se trabaja el tiempo vuela lo que no pudimos ver es un garrobo porque Candy quería ver un garrobo pero no 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 se nos hizo hoy vamos a venir de noche a Vigerio Rojo a ver si encontramos a la cigüenaga el conejo a ver si encontramos a la mujer mona pero fíjate que aquella ave que estaba allá o es un búho o quién sabe pero la vi tirarse enclavado sobre el agua agarró el pescadito y pues el pescadito ya es historia pero como nos decía una amiga el cual tuvimos que compartir con ella allá en Puerto Varillas es parte de la naturaleza de que la los animalitos el son popero sí pero lo que hacía la reseña Candy ella era de que la vida tenía que continuar para unos y para otros no para poderse mantener si se acuerda que nos hizo la señora Mary creo que era el nombre de ella que nos dijo de que todos los animales que estaban ahí en Puerto Varillas tenían esa situación y mire ya la estoy descabezando otra vez yo pensé que los camarones que nos hicimos en la granja que igual se los comían las aves también sí sí exacto dice José Guzmán yo lo que vi fueron unas cajas de mango dice vaya cajas de mango a dónde José Guzmán que vio cajas de mango a ver explíquenos ahí a qué se refiere para ver porque mangos ahorita no hay cajas viera usted que parecen manteles preciosos en el piso con el montón de mangos que están cayendo es increíble allá en en estados unidos a ver en mi casa solo se agarran así así y las que no se agarran y las que no se agarran pues se bajan con la vara y las otras no se bajan terminan en el suelo se caen ellas solas y parece un mantel verdad de mangos sí exactamente aunque no lo crea y allá en la unión americana en toda latinoamérica en toda europa deseando los mangos y aquí por cantidades desperdiciándolo ¿verdad chunguita? hay que mandar para allá desperdician los mangos porque allá en su casa que hay de fruta hay cañitos hay manguitos bueno solamente eso hay joy en la milla hay marañones japoneses hay cocos hay mamones marañones japoneses hay mangos a ver para no descabezarte ahí dice herminia saludos saludos jefe estás hablando al jefe a ver saludos saludos al jefe saludos para el jefe de mi herminia y dice jose díaz aquí no hay mangos en texas dice wendy y amilet dice si aquí deseando los mangos exactamente wendy y en la casa de wendy se casa le fue a pedir a la vecina que me diera en la casa de ella y ella sufriendo allá yo le fue a pedir un mango me dieron un montón de mangos el montón de mangos ricos y sabrosos estoy esperando que estén maduros para ir a bajar esperando pero ah yo creí que se iba a meter sin que wendy diera autorización tienen un perro ahí no entonces siendo así no bueno chicas yo creo de que vamos a juntarnos y con una panorámica hacia el río que es hacia donde el río corre hacia aquel costado y eso ahí está precioso y dice jose guzmán jocotes tiernos mangos también exactamente jose guzmán dice marisalina dice yo quiero dice mango de la casa y dice wendy se está riendo también dice ana perla perla una rica mangoneadas verdad ahorita herminia costa dice solos se los compro para hacer frescos los mangos ahí está ahí está a ver quién tiene mango porque quiere hacer mango de fresco ahí está meilín dice que le vende ahí está meilín necesita ahorita dinerito pero de cuáles porque de cuáles también es cierto dice marisalina demen mango meilín ahí está mira están comentando y yo queriéndome salir y terminar la transmisión y yo veo que nos siguen y siguen y siguen mandando mensajes eso nos encanta ustedes siguen comentando siguen este con nosotros nosotros no cortamos la señal verdad a ver meilín que dices entonces que lleguen a mi casa y yo les regalo todo lo que me pidan ahí está hay marañones es todo no todo no todo pero de fruta estoy hablando fruta ok ok herminia ya voy yo no estoy hablando fruta hay marañones jocotes mango de toda clase y de las quejas que te dije de las rajas como que se llama hay una raja de donde hay que para medicina por los riñones ah caray esa es la que llamamos copinol 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 ahí hay copinol también copinol y hay papaya a ver ya ves me estoy acordando papaya ahí también limones yo creo que no es que se ve precioso vea que si alguien por favor ahorita la toma que les hicimos se ve pero hermoso por favor no se les ocurra a ver voy a ver si lo sigo otra vez tirar una atarraya o tratar de agarrarlos porque andan vivitos ellos y andan hasta grupos de 100 si ustedes lo ven mejor obsérbelo obsérbelos y disfrútenlos porque ahorita las tilapias están disfrutando el río nuestro río de santamaría miren ahí van otra vez voy a ver si logro hacer un zoom para que puedan ver exactamente como se divierten miren ahí va a ver ahí está hoy si los agarré miren eso es hermoso y si estamos hablando que aquí son unas 100 que andan y son 800 que andan ahorita miren que bonito eso no se ve en santamaría hasta este día por favor les suplicamos como rh digital internacional cuidenlos y mira que hermoso eso es hermoso y el que logra ver esta toma yo creo que va a estar muy feliz con nosotros y nos va a ayudar rieguen la voz díganle a todos los vecinos díganle a toda la gente que lo cuiden que los dejen prosperar solo son tres meses y después pues lógicamente pasan a ser este parte comida verdad parte de nosotros dice herminia costa no siga es parte del trabajo siga siga ah bueno jose díaz dice aquí los divierten con su programa que hacen cada día gracias jose díaz a ver chica yo quiero porque yo soy muy hablantín pero a ver quiero que hablen también y digan porque les hice la toma a ver voy muy rápido espérame espérame tantito a ver si voy en zoom y eso no me gusta a ver paso aquí para que siga mientras vamos siguiendo nuestra amiga leslie en fritas así es así que bueno amigos de RH Digital Internacional espero que les haya gustado y hayan permanecido hasta el final de este video nosotros nos vamos bastante alegres por haber formado parte de la liberación de los 800 alevines la cual 400 fueron donados y 400 que RH compró, verdad, para poder venir a hacer la liberación y que nuestro río vaya prosperando. Así es, Lely, verdad, y haciendo la invitación también para que nos ayude a cuidar nuestro río de Santa María para que los pequeñitos de la casa también ellos tengan la idea de que es un río, porque hermanamente nosotros les vamos a contar había un río y para que ellos también tengan la experiencia de vivir lo que nosotros vivimos chiquitos, verdad y también van a cuidar los pececitos que acabamos de lanzar. Así como dice Lely, verdad, son solo 3 meses que tienen que crecer y son 800 y pueden llegar a ser hasta 8000 Dice José Mejía, gracias por el reportaje gracias a ustedes por haber permanecido en esta bonita transmisión, en este bonito reportaje y pues hacerle ahí el llamado, como estaba diciendo mi compañera Candy, de cuidar nuestro río, que si usted viene a pasear viene a disfrutar de estas ricas aguas y si usted trae digamos, viene con todo el batallón, viene a bañar a la poza y se trae sus churritos no deje la basura, por favor, en el río llévesela para que así nuestro río vaya prosperando y vaya pues surgiendo más agua y más personas que puedan venir a disfrutar de estas ricas aguas naturales y dice Salgado Martínez que lindo mmm, dice es imposible aquí abajo no dejan ni los chacalines ni las mojarras dice ey, ni a chunguita bueno así que ahí están nuestras personas comentando dice mira mira Meili dice según man me mandas pastel niña dice le voy a mandar no, no tiene que ser ni las pezas un pedacito un pedacito si chiquito normal si aclarando aclarando también de que acuerde que nosotros es parte del show y le damos carrilla aquí a la niña chunguita porque ella ella tiene allá en su área cerca donde están llegando de las primeras tilapias que lanzamos ella dice que si hay unas grandecitas por allá verdad ella tiene una atarraya y le gusta ir a pescar también pero lógicamente no es todo el tiempo pero ella le encanta verdad niña chunguita y aclarando pues ella es parte del show cuando bajó la última creciente exactamente de ahí se quedaron yo pienso ver así como vimos ahorita exactamente bueno pues siendo así vamos a tratar pues de despedirnos porque se nos está haciendo tarde van a ser las 5 y este para que así vengase chunguita usted también así para que se vea de la misma altura verdad ahorita voy a pedirles que pues nos vamos a despedir con esta transmisión este y a la vez voy a hacer una pequeña toma a ver si todavía se ve que anda la flota de pescaditos que liberamos pero pero si ya se fueron pues al menos los logramos ver analicen todo nuestro video desde un inicio a fin y van a poder disfrutar de él verdad así que chicas que nos toca decir como último bendiciones contemple la belleza y su esplendor desde santa maría usulitán el salvador somos rh digital internacional para el mundo